La empresa nace hace dos años como una empresa I más D buscando soluciones verdes a los problemas actuales que se tienen como lo que es el reciclaje de caucho, control de y supresión de polvo y soluciones 100% amigables con el medio ambiente. El aporte de CIPIC a nuestro proyecto fue principalmente para poder llegar a soluciones y mezclas constructivas con mejores propiedades físico-químicas en los materiales. Con el apoyo de CIPIC y CITREC hemos llegado a la validación técnica final. Como Retire Solutions nosotros seguimos con la innovación. Nuestra idea es continuar con este desarrollo con nuestros colaboradores actuales. El compromiso o rol de CIPIC es principalmente activar la demanda por innovación de las empresas y ofrece una amplia gama de servicios de investigación y desarrollo que parten desde la simulación hasta el prototipado de nuevos materiales y sistemas constructivos.